Carlos, gran carrera, ¿no? Supongo que te has divertido bastante, como nosotros bien noté, haciendo rebases y desde el principio mostrando el potencial de tu manejo y de Ferrari. Sí, gracias, sí, bonita carrera, muy divertida, sobre todo las primeras vueltas, una batalla muy bonita con Charles. Luego está claro que teníamos buen ritmo, ¿no? Porque hemos podido pasar a Mercedes, pasar a McLaren al final y nada, hay que intentar aprovecharse de ello este fin de semana. Hay que trabajar la clasificación porque sería ideal salir un poquito más adelante mañana para luchar por esa potencial victoria. Carlos, hiciste varios adelantamientos y no sé con cuál quedarme, pero fueron todos muy arreglados y buenos. Sí. Nosotros lo divertimos, ¿cómo lo sentiste en la carrera? El problema es con tu compañero de equipo, ¿no? Te diviertes pero también vas con cuidado porque lo último que quieres es llevártelo puesto, ¿no? Y obviamente con Charles siempre tiendo a tener mucho más cuidado y eran tantas batallas y tantos movimientos, uno a otro, otro a uno, que era complicado de calcular exactamente siempre. Pero bueno, creo que han sido batallas muy bonitas, tanto con él como con George como con Lando. Y bueno, espero que para eso sirvan los sprints también, ¿no? Para entretener un poco más al personal. Gracias. Gracias.